Bueno, ya vamos a dejar de lado la selección mexicana de fútbol después de que toda la semana, pues sí, merecidamente hemos estado hablando de ella. Y vamos a seguir, y vamos a seguir, creo. Sí, porque se viene la Copa Oro, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que ocurre. América, después de, obviamente, selección roba todos los reflectores. Chivas, ¿qué podemos hablar de Chivas? Llegaron a la final del fútbol mexicano, se mantiene una masa sólida, los refuerzos que puede llegar. Lo que llamaba la atención de ti es lo de América, que al cuarto para la hora anunciaron técnico y Jardini, era lo que esperaban, no era lo que esperaban, llama la atención. O sea, que se hablaba que entrevistaron por el de 12 técnicos la gente de Copa y terminó siendo Jardini, ¿no? El hombre que llega al mando del conjunto de Copa. Bueno, sí, se puede decir que entrevistar es levantar el teléfono y preguntar si están disponibles. Si eso es entrevistar, creo que sí, ¿no? Pero creo que la llegada de Andrés Jardini fue, pues sí, un bomberazo, ¿no? De última llamada ya, él ya había dado el sí, que estaba listo. Y lo que pasó fue que los demás dijeron, no estamos disponibles, no podemos llegar, ya tengo otro compromiso, no estoy a la disposición completamente y creo que en una medida de desesperación al ya haber contado con el sí del brasileño. Y el cartel que tiene, hay que hacerlo claro, ¿no? El cartel que tiene de haber ganado medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues creo que le da un plus, ¿no? Por encima de cualquier otro de los que había en el fútbol mexicano. Bueno, creo que es un técnico ganador, que si bien llegó al Atlético de San Luis, bueno, pues llegó y los hizo funcionar y los puso a trabajar con medida a lo que tenía, hay que poner atención a eso, con medida a lo que tenía disponible en el Atlético de San Luis, entregó, para mí me parece, buenos resultados, metiéndolos a la liguilla, metiéndolos a una fase donde el Atlético de San Luis no había estado, creo que hizo un buen trabajo. ¿Y qué pasa? La América dice, si con un plantel medianamente bajo de calidad, puedes hacer eso, bueno, ahora con un plantel, el mejor plantel, si se puede decir, de la Liga MX, vamos a ver si funciona. Ojo, porque trabajó con brasileños estrellas también en su momento, vamos a ver si hace funcionar a la América. Oye, Carlos, no siempre el hecho de que funcione un equipo de medio presupuesto para abajo, quiere decir que te va a funcionar un equipo de mucho presupuesto, ¿eh? Esa fórmula no siempre se resulta. Sobre todo el pensamiento que trae el jugador de la América, Ernesto, después de ya varios fracasos en liguilla, me parece... Y los reflectores que ahora vas a tener. Exacto, ya tienes más presión nacional. Con San Luis, nadie se acordaba si ganaba o perdía, ¿eh? Efectivamente, la presión nacional que genera ser el director técnico de la América es un plus. Pues, Netillo, me llama mucho la atención lo que comentas. Doce técnicos a los que le hablan por teléfono y le dicen, ¿qué onda? ¿Te vienes a la AME? O, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasa? Y el decir que no, o el buscarle tres pies al gato, o el buscarle una excusa o algo, me llama la atención. Algo pasa con el América, que no quieren agarrar a este equipo. No sé si, como dice Ernesto, sea la presión de ser uno de los dos equipos más importantes de México, o el proyecto en sí no les termina por convencer. Yo creo que América nunca tuvo un plan B. Eso habla mal de América, ¿no? Porque América debe de tener siempre... Se te va el técnico y a los días ya tienes que anunciar al otro. O sea, se fue el Tano Ortiz y ¿cuánto tardaron un mes para anunciar que iba a ser el próximo entrenador? O sea, América como club grande... Y porque se va a adelantar la Liga MX, Ernesto. Caso distinto a Monterrey, ¿eh? Caso distinto a Monterrey. Tenía que haber tenido dos o tres ya listos para entrar. Caso distinto, lo decía a los rayados de Monterrey, que incluso muchos atrevieron a decir que habían tenido acercamientos con el Tano Ortiz, incluso todavía siendo técnico de las Águilas de la América, ¿no? De esto a que sea verdad, ¿quién sabe? Pero creo que Monterrey inmediatamente dijo, ya lo soltaron, nosotros vamos por él. O sea, nosotros lo tomamos porque ha sido un elemento que hizo jugar bien al América, ¿no? El caso del Tano Ortiz. Ahora, la expectativa del brasileño Jardín, pues creo que es muy alta, ¿eh? Por lo menos para mí, yo lo voy a poner que tiene que ser de los mejores equipos, el mejor torneo, incluso sellándolo con un campeonato. Como el América siempre dice, hay que buscar el campeonato, sí. Pero ahora tienes un técnico que tiene experiencia y tiene mentalidad ganadora, a lo mejor una experiencia en el fútbol mexicano, pero sí trabajando con estrellas, que es lo que le falta al América, saber controlar a ese tipo de jugadores, saber posicionarlos, ponerlos los pies sobre la tierra. Y creo que Jardín puede ser esa pieza importante, que le hacía falta al América para regresarlos por un campeonato, ¿no? Sí, yo creo, Netillo, que el América pecó de confianza y pecó de soberbia y el América le faltó humildad. Me parece que le faltó humildad en el torneo pasado contra unas chivas que venían remando sobre corriente. Porque en sí, Ernesto, y yo lo comenté, para mí el Tano Ortiz no fue mal técnico. El Tano Ortiz, lamentablemente, en 20 minutos se acabó todo lo que hizo en los dos torneos. Para mí Tano Ortiz le dio otro funcionamiento al América, le dio otra cara diferente al América. Y me parece que sí, Netillo, sí le hace falta que lleguen otros jugadores. Me parece que se tienen que ir otros también. Ah, ya se fueron, ya se fueron, vámonos. Y planear, planear el torneo. Yo creo que el problema del Tano Ortiz, por más que haya que hizo funcionar al América, terminó siendo el mismo resultado que los técnicos anteriores, que a lo mejor no jugaban también, pero llegaron a la misma instancia, ¿no? Entonces, ese fue también uno de los problemas. Yo creo que también América ya no se sentía tan cómodo con el Tano Ortiz, ¿no? Porque aquí fue el tema de discusión, el tema de estos contratos por seis meses, contratos por seis meses. A mí me daba a pensar que ellos ya tenían un plan B. Ni uno con el otro, ¿eh? Ni uno estaba contento. O sea, ni el Tano Ortiz con su forma de trabajar. Y ve lo que termina pasando. Sí, sí, y terminó pagando factura. Por cierto, en el Tour Águilas ayer le ganó Monterrey. Es preparación, ¿no? Ahí en los juegos que están haciendo en los Estados Unidos le ganó Monterrey a la América. Está Nortiz que los conoce perfectamente. Obviamente no está en el cuadro titular, ni mucho menos. Pero me parece que al que le va a ir bien de esta historia, de esta telenovela trágica, va a ser al Tano. Algo que necesitaba Monterrey era un técnico de mano estricta y me parece que al Tano le va a ir bien al Tano. Pero el Tano tampoco ha ganado nada, ¿no? No ha ganado nada, Ernesto. Llega a una silla también muy caliente. Pero como técnico debutante, como técnico debutante. Pero sabe trabajar la presión, ¿eh? Pero sabe trabajar la presión, ¿eh? No le esperan mucho. Pero es mejor técnico que dos o tres técnicos que ya tienen mucha experiencia. Si no, pregúntale a Rafa Puente Jr. Pregúntale. No, no, no. No, ¿cómo comparas uno con otro? Le preguntan al tío que dirigió su equipo, ¿no? No, no, no. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!